Bien, vamos a empezar un poco por resumir esta propuesta. La motivación de esta propuesta es que cuando diseñamos las políticas vigentes actualmente básicamente pensábamos en organizaciones que eran exclusivamente ISPs, con lo cual no estábamos teniendo en cuenta casos de organizaciones que podían ser, digamos, consideradas como, aunque son ISPs, pero ISPs no tradicionales, es decir, un ISP que no necesariamente está cobrando esos servicios a los clientes que conectan. Vamos a ver en las siguientes diapositivas con más detalle un ejemplo concreto de esta situación. Bien, la situación concreta es que estas organizaciones, bien por cuestiones relacionadas con su tamaño, número de usuarios, la extensión de su infraestructura, pueden ser organizaciones multinacionales, la jerarquía, digamos, de su estructura o la geografía de su estructura, incluso la segmentación de esa infraestructura por razones diferentes a routing, como pueden ser cuestiones relativas a seguridad, hablo, por ejemplo, de una agencia tipo Ministerio de Defensa, cosas de ese tipo que tienen, lógicamente, restricciones importantes de seguridad, u otras, podrían, no digo que sea así en todos los casos, pero podrían no justificar una necesidad mayor, que de hecho la tienen, pero que en base a la política, al texto de la política actual, podría no estar justificada o, digamos, ser sumamente difícil esa justificación. Insisto que lo que he leído hasta ahora aplica, sobre todo, a ese tipo de ISPs que no son tradicionales, pero si miramos a los ISPs tradicionales, es decir, a la mayoría de los que estamos en esta sala, supongo, ocurre una cosa con la política actual y es que está exigiendo unos datos de número de usuarios mínimo por cada POP y el concepto de POP, con el desarrollo de la tecnología, con el desarrollo de redes virtuales, centrales virtuales, etc., ya no necesariamente es así, es decir, nos podemos encontrar en una situación en la que un ISP no tenga ni siquiera la figura de POP como tal a nivel de routing, a nivel de usuarios, sino que los usuarios dinámicamente se están conectando a diferentes POPs por cuestiones de redundancia, etc., de la red. Es decir, que estar pidiendo unos datos de cuántos usuarios tengo conectados en un determinado POP ya no necesariamente es algo válido. Esta situación, obviamente, con el desarrollo de la tecnología cada vez se va a dar más. El texto de la política actual, si lo interpretamos, si el staff del ACNIC lo interpreta de forma estricta como debe de ser, podría generar problemas para la justificación de estos casos especiales que comentaba del IRS, que no son ISPs tradicionales, tal como se define en el punto 1.6, y parece razonable entender que hay que establecer un criterio más abierto que permita a estos ISPs no tradicionales acceder a recursos. Estos casos, en general, lo que ocurre es que, como nos hemos basado en las políticas de IPv4, en IPv4 tenemos la figura de NAT, que en IPv6 no existe, y la figura de NAT, digamos, que de alguna manera escondía estos casos porque no tenían esas circunstancias. Al utilizar NAT con direccionamiento privado, e incluso varios niveles de NAT, realmente, como digo, se escondía esta situación que también existía en IPv4, pero que no era tan visible, digamos. Existen casos que ya se han dado en diferentes regiones. Yo voy a hablar, concretamente, en las siguientes diapositivas, de un ejemplo de un gobierno que, aunque le he llamado el gobierno del Dorado, pero es un gobierno en Europa, os puedo hablar de países como España, Alemania, e incluso el propio Estados Unidos, que incluso durante años han visto demorado su despliegue de IPv6 por falta de una política que les permitiera recibir los recursos que realmente necesitaban. Y lo que intento con esta propuesta es, además de dar la solución a esos ISPs que ya no tienen esa figura de pop estricto como entendemos en la política actual, también dar solución a estos nuevos tipos de ISPs no tradicionales para evitar que haya un retraso en la adopción de IPv6 en estos casos en los que podría impactar el texto de la política actual. Bien, un caso europeo que me ha tocado muy de cerca, porque yo he estado trabajando en este caso durante muchos años, es que en abril del 2011 el gobierno español aprobó un proyecto de ley para desplegar IPv6 en la Administración Pública. Sin embargo, cuando hemos ido a RIPE a recibir el prefijo que nos correspondía, creo recordar que era algo así como un barra 26 o algo así, no recuerdo ahora mismo muy bien, no podíamos acceder a ese prefijo. Entonces, era realmente una situación contradictoria que apruebes el despliegue de IPv6 y, sin embargo, la organización que te tiene que entregar los recursos no te permite acceder a ellos. Precisamente por eso se modificó en RIPE el texto de esa política. El texto anterior decía básicamente que la asignación sería basada en el número de usuarios existentes y la extensión de la infraestructura de la organización, el texto que está en rojo en el segundo párrafo, y el texto que hemos aprobado hace ya aproximadamente dos años en RIPE, que está en el tercer párrafo, dice basado en el número de usuarios, la extensión de la infraestructura de la organización, la estructuración geográfica y jerárquica de la organización, la segmentación de la infraestructura por razones de seguridad y la longevidad prevista de dicha alocación. Entonces, es un poco para que veáis lo que teníamos antes en RIPE, que podría coincidir más o menos con la situación actual aquí y lo que tenemos ahora. De hecho, una de las propuestas que ha pasado la revisión en RIPE recientemente que ha mencionado Janina era precisamente para sincronizar que este cambio que ya habíamos hecho para primeras asignaciones se pudiera hacer también cuando una organización que había pedido una asignación inicialmente ahora necesita más, para que estén, digamos, ambas políticas sincronizadas. Este era el ejemplo que os decía. Imaginaros un gobierno en el que hay tres niveles de organización jerárquica. Por un lado estarían los estados, las regiones, provincias, distritos, autonomías, ministerios, organismos constitucionales, etc. Imaginaros el caso concreto de este gobierno del que estoy hablando, que es un caso real, sin mencionar cuál es, que tiene 40 entidades en este primer nivel y cada entidad podría por sí sola recibir un barra 32. Es decir, estamos hablando de 40 barras 32. En el nivel 2 tendría un reparto de direcciones más geográfico utilizando N bits de ese reparto para las regiones y en el nivel de 3, digamos, que ya sería lo más abajo, que serían, por ejemplo, alcaldías, municipios, por ejemplo, centros de salud, escuelas, etc., etc., que cada uno recibiría un barra 48. Entonces, fijaros la discrepancia de decir puedo recibir 40 barras 32, pero la política no me permite recibir un único barra 26, que es lo mismo, pero no me permite recibirlo de una sola vez agregado. Es totalmente discordante, no tiene ningún sentido. Y eso básicamente es lo que estoy proponiendo. Entonces, el texto actual en el punto 451.3 dice básicamente, voy a leer solamente lo que pretendo cambiar, que en este caso, para recibir una asignación mayor a barra 32, la documentación tiene que atender las siguientes consideraciones. El plan de direccionamiento no debe superar los cuatro años y debe considerar el espacio necesario para atender a los clientes y a los servicios actuales considerando el prefijo mínimo para asignaciones recomendadas en la política vigente. Y luego dice también, debido a la existencia de múltiples puntos de acceso, de POPS, el plan de direccionamiento puede indicar prefijos mínimos para cada POPS, los prefijos mínimos para cada POPS deben estar dentro de las fronteras binarias de la dirección IPV6, etc. Sin embargo, el bloque previsto para cada POPS debe satisfacer por lo menos un 30% de la necesidad actual del mismo. Cuando estamos diciendo que incluso en ISPs tradicionales el método de POPS o la tecnología de POPS puede ser totalmente virtual, puedes estar cambiando usuarios en función del consumo de ancho de banda en una zona o en otra o de que un POPS se caiga y mandes a los usuarios a otro POPS, etc. Luego son situaciones que ya no son aplicables en la realidad. Y sobre todo la restricción de por qué un plan de direccionamiento a cuatro años no tiene ningún sentido. Si a lo mejor tú despliegas el IPV6, te va a llevar cinco años o seis años, lo lógico es que tú hagas desde el primer punto de partida el plan de direccionamiento correcto para el tiempo de vida de esa asignación, de esa locación. Bien, y en definitiva lo que estoy intentando es hacer una simplificación igual que la hicimos en RIPE, que diría que las organizaciones podrían calificar para una distribución inicial mayor a barra 32 entregando una documentación que justifique la distribución inicial basada en el espacio necesario para atender a los clientes, número de usuarios, extensión de la infraestructura de la organización, estructura jerárquica y o geográfica de la organización, segmentación de dicha infraestructura por razones de seguridad y, sobre todo, la longevidad prevista de dicha distribución inicial. Es decir, no es que cambiemos cuatro años por nada, sino que decimos ¿para cuánto tiempo me estás pidiendo? ¿Para cinco años? Pues hazme un plan para cinco años en lugar de para cuatro. Si me pides para dos, hazme un plan para dos años. En realidad no estamos diciendo abrimos las puertas a todo, no, sino vamos a centrarnos más en tu necesidad real, vamos a ajustarnos a lo que realmente necesitas, no en un plazo de tiempo que no es el mismo para todas las organizaciones. Argumentos a favor. Bueno, considerar la longevidad real de estas distribuciones, independientemente de cuántos años se demora el despliegue, puede permitir un plan de direccionamiento inicial real, global, considerar la estructura jerárquica y política, política, aquí no hablamos de las propuestas de política, sino política de la institución, evitar desagregación, facilitar el despliegue a grandes instituciones, que no necesariamente van a hacer el despliegue avanzando igual en cada zona de la organización, pero que sí que quieren hacer un plan de direccionamiento global único desde el primer momento, simplificar la justificación para esas instituciones, aunque se sea estricto como debe de ser, pero con la política actual no podrían, y en contra, se podría decir que se podría estar asignando un prefijo ligeramente mayor que el justificado si cada una de las suborganizaciones pidieran ese espacio. Es decir, el ejemplo que yo decía antes de 40 barras 32, a lo mejor en lugar de 40 barras 32 y se piden separados, serían 38 barras 32 y 2 barras 44. Es decir, a lo mejor estamos asignando un poco más, pero en realidad esas instituciones todas podrían pedir con la política actual en la mano un barra 32 cada una, con lo cual no estamos haciendo nada en contra de, o digamos a favor de dar más espacio del realmente necesario. Sobre todo, aquí es importante recordar que hagamos los números como los hagamos, aunque demos un barra 48 para cada posible edificio de este planeta o cada posible persona del planeta, seguimos teniendo IPv6, ayer comentaba alguien en el tutorial, para los próximos 200.000 años. Es decir, que realmente intentar ser demasiado estrictos en asignar recursos con IPv6, sin duda vamos a tener otras problemáticas anteriores al agotamiento de IPv6 que el propio agotamiento, valga la redundancia. Bueno, comentarios del STAP. Bueno, el tiempo de implementación en principio parece que es inmediato, que no habría ningún trastorno en ese sentido y luego hay un análisis de impacto del ACNIC, del cual yo he tomado solamente un par de párrafos, que son los más relevantes, que dice que de esta manera el ACNIC interpreta que el solicitante podría pedir un espacio IPv6 sin límite de espacio definido, pero sin embargo, tal como yo he dicho, la solicitud deberá estar justificada por el plan de direccionamiento en el tiempo previsto. Es decir, estamos siendo más ajustados a la realidad de cada solicitante, no a una regla igual para todos, que no necesariamente es el caso. Entendemos también que al remover el texto sobre el bloque previsto para cada POP, el STAP del ACNIC no podrá realizar la distribución de usuarios en cada POP, haciendo más difícil el análisis, pero en realidad lo que nos interesa como institución, como el ACNIC, yo creo que no es ver cuántos usuarios tiene un ISP o una institución en cada región, sino cuántos tienen total, ¿correcto? No sé si alguien del STAP podría confirmar que esa es la idea. Es decir, que tenga más o menos en cada POP, al final al ACNIC le da igual, ¿no? ¿Cierto? Y bueno, creo que es la última diapositiva, efectivamente. No sé si hay dudas, preguntas. Por allí no veo nada con las luces, pero bueno. Los invitamos a todos a acercarse a los micrófonos. Por favor, recomendaciones generales, hablar lento, recuerden que esta sesión está siendo en simultáneo traducido, nos están viendo a través de internet también, formarse y esperar el turno para los comentarios. Gracias. Hola. ¿Se te oye? Ricardo Patara. ¿Puedo hablar en portugués? Intento. ¿Puedo hablar en portugués? Ricardo Patara, do NICBR. Como ya expresei en otras oportunidades, yo soy contrario a esta propuesta, no veo una justificativa clara para alterar el texto de esta forma, creando una nueva categoría de ISP. Y aquí algunas consideraciones, y algunas de ellas son repetidas, en el evento pasado. No veo por qué que el texto actual no permitiría una alocación, por ejemplo, de 1,26. No entiendo por qué no permitiría. Vejo también que, en la cuestión de la política del RIPE, que usted citó como ejemplo, no fue necesario crear una categoría nueva, pero sí un ajuste en el texto actual, que era referente a proveedores ISPs. No fue necesario, no fue necesario crear una nueva categoría. Entonces, mi preocupación es así, modificar el texto para crear una categoría nueva y, tal vez, dejá-lo un poco más extenso que es necesario, y, tal vez, hasta un poco más confuso. Por eso que yo soy contra, y yo cito como ejemplo la política del RIPE, donde no fue necesario crear eso. Esta cuestión también de clientes por POP, esto no está escrito en la política, que es necesario indicar el número de clientes por POP, pero la interpretación que tengo del texto es que, si el ISP tenga múltiples POPs, el plan de enderezamiento para cada POP puede ser utilizado. Incluso, el texto dice que puede utilizar el plan de enderezamiento para cada POP para justificar, por ejemplo, un prefixo mayor. Tal vez, el dice, mira, mi estructura de POP, mi hierarquía de roteamiento es compleja, tengo muchos POPs, y necesito reservar una cierta cantidad de enderezos IPv6 para cada POP, mayor que lo que necesito ahora, por eso, inclusive, habla de al menos 30% de utilización de ese prefixo en ese POP, para evitar roteamientos, una gran cantidad de roteas internas. Entonces, ahí está bien claro que, en este caso, que el ISP tiene una infraestructura compleja con muchos POPs, puede utilizar esta información para justificar un prefixo mayor que un barra 32. No aparece en el texto un criterio de considerar el número de clientes por POP. Es decir, si te he entendido bien, esto último, sobre todo, lo que estás diciendo es que, según el texto de la política actual, no es una restricción el 30%. Yo interpreto así el texto, no sé, quizás no lo he leído el número suficiente de veces, pero a mí me da la sensación de que esa es la interpretación que, si se hace de forma estricta, debería hacer el staff del ACNI. Esa es mi interpretación. El otro comentario que hacías, básicamente, por resumir un poco, efectivamente, la propuesta que yo hice la vez pasada, lo que pretendía era, digamos que este problema se puede aproximar de dos formas. Una forma es, como hice la vez pasada, crear una nueva categoría, porque el concepto del IR barra ISP al final es como un poco difuso. Entonces, todos tenemos claro lo que es un ISP, no todo el mundo tiene claro lo que es un IR cuando no es un ISP. Entonces, lo que intentaba es hacer dos categorías para diferenciarlo. Entonces, intentaba no tocar la política de los ISPs, dejarla como está y hacer una diferenciación para que aplicara el caso que nos ha ocurrido en RIPE y que, de hecho, yo estoy viendo, trabajando con clientes en Latinoamérica, que va a ocurrir aquí. Quizás ocurran seis meses, quizás ocurran un año, pero no nos podemos permitir el lujo de que esos clientes tengan que esperar a que la política se apruebe cuando ya estamos viendo el problema venir. Entonces, esa, digamos, que fue mi opción la vez pasada y, al final, como esa política no alcanzó consenso, dije, a lo mejor lo más fácil es precisamente hacerlo tal cual se ha hecho en RIPE, más fácil, y es en lugar de hacer dos categorías, hacer una sola que lo incluya todo. Y esa es básicamente la propuesta. Por allí hay otro comentario. A Sal Fernández de la UNAM. Nada más, el comentario es en el tercer párrafo que dice que el prefijo asignado al ISP debe estar dentro de las fronteras. Y el término ISP, si de acuerdo a lo que se trata es que no, al principio, si la justificación es que no todos son ISPs, yo cambiaría ese término nada más como la organización, en lugar de ISP. Bueno, sí, entiendo que puede que allí sea un cambio de terminología, pero creo que eso, aunque lo modificásemos, si alcanza consenso no es un problema para no alcanzar consenso. Quiero decir que es una modificación gramatical casi, como quien dice. Eso me confirmarán los chairs. ¿Correcto? ¿Alguno otro comentario? Ahí, por favor. Sí. Nicolás Antoñelo, de Uruguay. Jordi, yo tengo como una especie de opinión encontrada respecto a la propuesta, digamos, sobre el tema concreto del aumento de la asignación inicial en caso de que alguien lo requiera. O sea, si alguien requiere más de un barra 32, yo puedo estar de acuerdo en que lo podemos discutir y podemos llegar a una forma de redacción del texto que prevea esos casos. ¿Sí? Ahora, lo que no me convence mucho en lo personal es que se agregue una categoría nueva que en una lectura, por lo menos en español, del texto, está como validando o puede generar una falsa expectativa de que existan actualmente leers en la región, digamos, cosa que no hay. Perdóname, Nicolás, antes de que sigas. Creo que te estás confundiendo porque precisamente lo que hace esta propuesta es no agregar una categoría nueva, simplemente modificar el texto de lo que tenemos para que sea más amplio. Pero hay un punto nuevo que agregas. Eso sería la siguiente propuesta, que es la que se discutió en el evento anterior. Es decir, en esta propuesta, precisamente, tal como he confirmado con Ricardo, no se agrega una nueva categoría, sino que lo que hacemos es mejorar, bajo mi punto de vista, la redacción actual para, en la misma categoría, digamos, ser menos restrictivos y evitar que quien necesite recursos y los puede justificar con la política actual no podría. Y entonces, el cambio, pero en concreto, no me queda claro cuál es el cambio de texto. El cambio, tendríamos que ir a la presentación de nuevo, no sé si la pueden poner. A ver. Están poniendo, sí. El cambio concreto es, este es el texto actual, si te fijas arriba, texto actual y el nuevo texto, simplemente lo reducimos. Si quieres que te lo resuma un poco de nuevo, es aquí, el primer párrafo está diciendo plan para cuatro años, no quiero esa restricción, quiero o creo que debe de ser en lugar de plan para cuatro años, plan para cuánto y tú me dices y que sea razonable, lógicamente, y luego, en lugar de el texto de los POPS, nos estamos basando en número real de clientes, justificación de la extensión de la organización, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Este texto, si lo comparas con el que se ha probado en RIP, es prácticamente copia, o sea, trabaja muy poco, para ser sinceros. Bien. Y lo otro que es, tal vez, podríamos pedirle al staff de LACNIC, si puede reiterar aquí, el análisis impacto de esta política y la interpretación. Ahí está. Lo que está diciendo LACNIC, si lo interpreto correctamente, es en el primer párrafo que, como se está diciendo, un tiempo determinado, se cambia al cuatro años por un tiempo determinado, con lo cual, eso en principio parece que no tiene impacto y el segundo, pues que no sería para ellos tan fácil medir el tamaño del POP, pero al final lo que interesa es el tamaño total de la organización, ¿cierto? ¿No es más correcto pensar en eso? Correcto. Está bueno. Lo que está publicado ahí, pero sí, es eso. Lo que decíamos era que lo que vemos es que antes tenías un límite de cuánto podías asignar el ciclo de seis, ahora no hay límite, pero igual, hacemos la salvedad que igual tiene que justificarlo. O sea, eso es lo que vemos y lo otro que es, elimina lo que decía Jordi, parte de los POP. Esas son las dos partes. Y en cuanto a implementación no debería llegar, no hay cambios en los sistemas ni nada en particular. ¿Y el quitar el límite tampoco tiene impacto? ¿El quitar el límite, o sea, no tener un límite para bajar no tendría impacto tampoco? O sea, no hay un límite, pero igual tenés que justificarlo. O sea, que eso es lo que presenta él. Ok. Es decir, dicho de otro modo, a ver si así lo, me explico mejor. Estamos cambiando una justificación fija a cuatro años para todas las organizaciones de un determinado número de usuarios o necesidad por una justificación de necesidad al tiempo que tú me digas. Pero en cualquier caso hay una justificación. ¿Ok? Ok. No estamos abriendo las puertas a que ven a pedir lo que quieras que te lo vamos a dar, ni muchísimo menos. Ok. ¿Vosotros decísseis si estáis Ricardo? Daré. Sí. Ricardo, nuevamente. Confesso que me confundí un poco porque hay dos propostas con el mismo nombre, entonces pensé que esta parte, esta primera propuesta se mantinha como presentada y las dos son muy parecidas. A respecto de esta, y es un comentario que yo tenía reservado para la siguiente, me preocupa retirar algún plazo. Inicialmente, la propuesta de alocación de IPv6 no indicaba un plazo máximo para un plano de utilización de la primera alocación. Alocaciones adicionales son posibles en IPv6, el ESP puede crecer y recibir alocaciones adicionales. En el plano inicial, no había una restricción en cuanto al plano, y tuvimos casos, en mi entender personal, absurdos, de empresas que presentaron planos exagerados y fueron aceitos porque la política no previa. En respuesta a eso, fue actualizada la política para colocar un plazo. Es difícil creer que un proveedor comercial consiga, en sus planejamientos estratégicos, colocar un plan de gasto, de crecimiento, de su planta, de su número de clientes, mayor que 5, 7 años. Y tuvimos casos absurdos de proveedores presentando planos de 15 años. En mi experiencia, no vi dentro de proveedores comerciais planejamientos estratégicos, tan a longo prazo. Entonces, fue colocada una restricción. Olha, si quer presentar un plano para recibir una alocación inicial, me apresenta ahí algo concreto dentro de 4 años. Como você espera que el ESP crezca, los sus investimientos, la su plataforma. Retirar eso me da preocupación de volver a tener casos exagerados y, de cierta forma, después, con el tiempo, vemos que estos casos exagerados que sucedieron en el pasado no se concretizaron. Entiendo que, cuando hablamos de gobierno, las planificaciones son diferentes. Pero, igualmente, no veo un gobierno, un proveedor governamental, como es una justificativa de esta propuesta, tendo el su plan inicial siendo alterado de forma demasiada, pasado un cierto plazo, sea 4, 5, un número razoable. Creo que tenemos que tener un número para nos pegar. Yo creo que es más difícil que un proveedor governamental crezca mucho comparado con un proveedor comercial, que tiene por objetivo crecer, tener más clientes y recibir más. Un proveedor governamental ya va a tener una idea inicial de cuántos estados se necesita atender, cuántos municipios, cuántas escuelas y algo así, y aquello no va a cambiar mucho con el pasar del tiempo. Entonces, si a gente conseguir colocar un plazo allí, algún número que a gente pueda nos garantir y evitar casos así exagerados, sería bueno. Yo entiendo lo que dice Ricardo, pero yo creo que realmente no podemos poner una puerta, sino que la puerta se debe poner en un consenso entre el staff del ACNIC cuando evalúe cada petición y que debemos de ser razonables. Yo mi experiencia me dice que, aunque tú crees que esos casos no se dan, se dan y se dan en ambos sectores. Es decir, gente que realmente necesita planificar a más de cuatro años y cuatro años en una restricción arbitraria. Me parece que sería absurdo decir vamos a cambiar los cuatro años a 20 años. Yo creo que debe de ser realmente que evaluemos la realidad de cada solicitud de una forma más, digamos, particular, no poniendo límites que no son iguales para todas las instituciones. Si queréis que no haya más, decirlo, porque si no sigue yendo gente. Ahí hay otro detrás también, creo. Sí. Por favor, la persona que estaba ahí esperando, este sería el último comentario, por favor. Hay dos ahora. Bueno, los dos últimos comentarios, por favor. I am going to speak in English. I am David Huberman from Oracle. I don't hear you. I am David Huberman from Oracle. Yeah. I speak in favor of this policy for two reasons. One, I think it's very important that any network operator who wishes to become an LIR for the purposes of receiving IPv6 addresses should be able to do so. It is not just ISPs. There are many enterprises, many governments, and many non-traditional networks and network architectures that may wish to receive an allocation of IPv6 from LACNIC. And they should be able to. Secondly, I understand when a staff member who evaluates requests of IPv6 is concerned about having no maximum boundary. I get it. It makes sense. But the thing is, the math, as you emphasized during your presentation, the math of IPv6 is extraordinary. LACNIC has been issued a slash 12 to make allocations from. And that slash 12 is out of the unicast slash 3, which is 512 slash 12s. And that slash 3 is only, is one of eight slash 3s that exist in the IPv6 address space. And it is perfectly okay mathematically if we use all of this slash 12 for anything a network operator wants. Secondly, in the history of the RIRs and IPv6, the largest assignment ever made that I know of was a slash 19. And that's huge. That's so much address space. But that is a little, little part of a slash 12. I like policy which gives the registry flexibility to meet any architecture and any design and any future-looking plan, even, you know, as Ricardo has said, sometimes it doesn't come true. But it's good they have the option. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nicholas Antonio de Nuevo, de Uruguay. Para aclarar un poco, para aclararme yo un poco y para aclarar un poco mi posición respecto a esta política porque yo estaba un poco entreverado también con la otra dado que los dos textos son bastante similares y cambian un poco la propuesta. Sobre el tema de, mi postura personal sobre el tema de la, de quitar la restricción de que tengo que justificarlo para cuatro años, estoy de acuerdo con la política, con esta política 2016-7. Lo que no, con lo que no estoy de acuerdo, digamos, pero afecta más bien la otra política es con el tema ese de la justificación por el lado de las organizaciones que no son ISPs y eso. Por eso es que para mí está un poco entreverado la redacción del texto. Es decir, que estarías de acuerdo en esta propuesta pero no en la otra de algún modo. En concreto, con esta propuesta estoy de acuerdo. Por aclararlo más fácil. Lo otro lo dejamos para después, pero quería hacer también un comentario personal respecto a lo que, la experiencia que tengo yo en, en, en la humilde experiencia en planes de direccionamiento y solicitudes de espacio de direcciones a la ACNIC en el pasado en IPv4 y en IPv6, en IPv6, digamos. para un ISP pequeño, mediano, grande, supongo que no hay mucha diferencia, siempre es un tema bastante difícil la elaboración del plan de direccionamiento. ¿Sí? Porque cuando uno tiene restricciones temporales de ese tipo, tiene que elaborar, tiene que pensar en qué va a pasar en el futuro respecto a los servicios que va a tener, cómo los va a organizar, cómo la arquitectura de la red, la distribución de las direcciones, porque después hay que sumarizar direcciones, hacer publicaciones, cuidar la tabla global, un montón de cosas. En IPv4, yo creo que eso se hacía como está en el manual de políticas y tiene toda una argumentación que para mí por lo menos es muy válida. En IPv6, mi experiencia es que uno tiende a cambiar un poco la forma de pensar los planes de direccionamiento y trata de hacer los planes de direccionamiento en términos prácticos para siempre, digamos. Nadie puede decir para siempre porque si no, no tendríamos IPv6 ahora, pero lo piensa mucho más a largo plazo. Entonces, de repente, la restricción de los cuatro años o la restricción del 30% en un periodo de tiempo determinado hace imposible cumplir con ese requisito, digamos. O sea, es realmente y más cuando todavía no se ha adoptado mucho IPv6, no tanto como quisiéramos, digamos. Entonces, por eso es que estoy de acuerdo con la política porque en IPv6 a la hora de pensar un plan de direccionamiento uno trata de proyectarse al futuro. Entonces, me parece mejor que las organizaciones presenten a NANLIC un plan de direccionamiento a conciencia a largo plazo justificado que la NANLIC lo analizará con los procedimientos que tiene y eventualmente sugerirá una reducción en el espacio solicitado o accederá si está debidamente justificado a brindar ese espacio. Ese es el comentario. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias a todos por los comentarios. por favor, si el staff del ACNIC nos puede ayudar a registrar el consenso en la sala. La propuesta de política LAC 2016-7 en base a lo expuesto ahora llamaremos a consenso. Por favor, los que estén de acuerdo con la propuesta de política LAC 2016-7, por favor, levanten la mano y mantengan un momento. LAC Gracias. 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 Pueden bajar las manos. Gracias. Nos falta un contador electrónico. Muchas gracias a todos. Ahora los invitamos a los que estén en contra de la propuesta de política LAC 2016-7, por favor levanten su mano y mantengan un momento con paciencia. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Pueden bajar sus manos. Ahora invitamos, por favor, a los que se abstengan de expresar su opinión con la propuesta de política LAC 2016-7, por favor levanten su mano y mantengan un momento. Gracias. 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 Bueno, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el proceso de desarrollo de políticas, la discusión en la lista y durante este foro se considera que la propuesta de política presentada ha alcanzado consenso. El estado de la propuesta quedará actualizada al finalizar el presente foro, comenzando el periodo de 45 días de últimos comentarios, previos a la ratificación por parte del directorio del ACNIC. Jordi, muchas gracias. Muchas gracias. En consecuencia, la siguiente propuesta que iba a presentar, el abandono, porque obviamente eran dos formas alternativas de aproximarse al problema. Entonces, si se aprueba esta, pues no tiene sentido continuar con la otra. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.